¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayuda, ayuda en la B Ayuda en la B Habéis neutralizado la zona B Zona B, segura El enemigo tiene la zona A Hay que acabar con ellos Mira, si es que le baja la vida Una guerra no se gana con una victoria Hemos ganado bien Mira, mira, se desaparecen y todo, tío Qué pasote Bueno, venga, esto no ha salido Gracias por ver el video